Ay, qué bien sienta la libertad. Sí, eso de estar en la cárcel a lo mejor no era tan bueno. O sí, no sé, en parte lo echo de menos. Sí, seguro que puedo hacer alguna maldad más y me encierran otra vez allí. No se está tan mal ahora que lo pienso. Ay, ¿qué podré hacer? Voy a discurrir alguna cosa. Ay, bueno, pues yo me voy a ir ya para casa, Alba. Ah, sí, Sofía, yo también. ¿Quieres que te acompañe? Yo no tengo prisa. No, Alba, de verdad, no te preocupes, ya puedo ir yo sola, que no me va a pasar nada. No, ya, Sofía, seguramente no, pero bueno, te lo digo porque yo no tengo prisa, así que si quieres... No, no te preocupes, Alba, así también llegas temprano a casa y descansas mucho más, que mañana tienes que trabajar. Ay, sí, es cierto, es verdad, no me acordaba. Ay, bueno, vale, Sofía, está bien. Pues avísame cuando llegues, ¿vale? Sí, Alba, no te preocupes. Venga, hasta luego. Chao. Vale, no sé si ir por aquí. Ah, bueno, creo que este camino es más corto. Eh, vale, sí, puedo acompañarla yo. Yo tampoco tengo prisa, ni tengo nada que hacer, así que es un plan perfecto. Hola, ¿qué tal estás? Ah, hola, pues muy bien. ¿Nos conocemos? Pues la verdad es que no, pero quizás deberíamos. Ah, sí, jaja, bueno, vale, ¿y cómo te llamas? Yo soy Joker, ¿y tú? Ah, pues yo soy Sofía. Sofía, ajá, qué nombre tan bonito. Oye, ¿vas a hacer algo ahora? Pues la verdad es que me iba para casa ya. Ah, vale, genial, pues perfecto, porque si vas por allí me quedas de camino. Yo también puedo ir por ahí y así te acompaño. Ah, sí, bueno, vale, está bien, pues acompáñame. Vale, genial, venga, vamos. Ay, por cierto, Sofía, me olvidaba. ¿Eh? ¿Sofía? ¿Quién es ese? Ah, qué tipo más raro. ¿Y por qué se va con él? Ah, a mí me ha dicho que no quería que la acompañase a casa. ¿Y la va a acompañar él? Ah, ¿qué no me estará contando? Ah, ¿me estará ocultando algo? Ay, jo, pensaba que éramos amigas. Ah, está bien, la llamaré cuando llegue a casa y le preguntaré. Espero que tenga una buena excusa, si no me voy a enfadar mucho. Vale, pues ya hemos llegado. Oye, muchas gracias por acompañarme. Ah, de nada. Y bueno, ¿no te apetece hacer nada? Ay, pues la verdad es que estoy cansada. Creo que me voy a ir ya para cama. Sí, de verdad, tan temprano. Sí, bueno, pero muchas gracias igualmente. Así que, no sé, ya nos veremos algún día por ahí. Seguro que coincidimos. Sí, claro, pero no sé. Es que a mí no me apetece irme a casa ya. Ya, bueno, lo siento, pero yo me quiero quedar ya. Bueno, está bien, pero no sé. Es mejor que vengas conmigo. ¿Qué? No, 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 lo siento, de verdad. Ya te he dicho que quiero quedarme en casa. Venga, vamos, venga, quédate conmigo un rato. Y después te vuelvo a acompañar. Que no te he dicho, por favor, me estás asustando. Déjame. Venga, te estoy diciendo que vengas conmigo. Vámonos. Ay, no, por favor, suéltame. ¿Me estás secuestrando? Ay, suéltame, por favor, suéltame. Ah, Sofía, ¿estás en casa? Sofía. Ay, no está en la cocina. Voy a ver en el salón. Sofía, te he estado llamando. ¿Por qué no me coges el teléfono? Sofía, ¿estará ya en cama? Qué raro. A ver, ah, pero si no está en cama. Y aquí tampoco. Ay, me estoy empezando a preocupar. Espero que ese chico no le haya hecho nada malo. Sofía, ¿dónde estás? Ay, voy a llamar a la patrulla canina. Me estoy asustando un montón. ¿Hola? ¿Patrulla canina? Ay, es que mi amiga creo que ha desaparecido. La he visto irse con un hombre raro, pero no sé ni quién era. Y no está en casa. Sí, estoy aquí. Sí, sí, en esta dirección. Sí, es esa. Esa es su casa. Genial, os espero aquí. Gracias, venir pronto. Ay, hola, chicos. Menos mal que habéis llegado. Estoy muy preocupada por mi amiga. Claro, pero a ver, cuéntanos todo lo que sepas. ¿Dónde la has visto por última vez? Pues en el parque estábamos juntas. Le he dicho de acompañarla a casa y me ha dicho que no. Pero de repente la he visto con un chico. Y no sé por qué, pero se iban hacia su casa. Y espero que no hayan venido hasta aquí. Aunque bueno, no lo sé. Ay, no sé, chicos. Estoy muy asustada. Vale, vale. Tranquila. No te preocupes. Nosotros lo investigaremos, ¿verdad, Raider? A ver, ¿cómo era ese chico? Pues será muy extraño, la verdad. A ver, ¿qué te podría decir? No sé. Oye, he encontrado un pelo verde. Ah, ¿no será el Joker? ¿El Joker? Chase. Oh, claro. ¿Has encontrado un pelo verde? Sí, claro. Seguramente sea él. Ay, chicos, ahora me he acordado. Es verdad. El chico que iba con ella tenía el pelo verde. Oh, no. Es el Joker. Vamos hasta su guarida. Seguro que está allí. Sí, venga, vamos, Raider. No te preocupes. Volveremos con tu amiga, tranquila. Pero, por favor, suéltame ya. Que no. Te estoy diciendo que hasta que yo quiera te quedarás aquí. Ay, por favor, pero si no he hecho nada. Ay, no me hagas daño. Tranquila, no te haré daño. Tú solo pórtate bien. Y ahora vuelvo, ¿vale? Pero, ¿dónde vas? ¿Y dónde me voy a quedar? ¿En esta cueva? Sí, y deja de hablar ya. Venga. Ey, Chase, ya estoy aquí. Me tiraré encima de él, ¿vale? Y tú, mientras, rescatas a Sofía. Claro, claro. Venga, vamos allá. Vale, genial. Allá voy. ¡Ah, te tengo! ¡Ahora, Chase! Vamos, Sofía. Venga, acompáñame. Ah, vale. Gracias, gracias. Ah, sí. Ah, no te resistas, Joker. ¡Quieto! Ah, lo tenemos. Genial, Raider. Lo has hecho genial. ¡Uf, qué buen trabajo hemos hecho, ¿verdad, Chase? Si es que hacemos un equipo, genial. Sí, Raider. Estupendo. Somos la patrulla canina. No podemos fallar. Claro que no. Y no lo hacemos, Chase. Ja, ja. Venga, vámonos ya. Que Sofía estará asustada. Y su amiga también. Claro, claro. Tiene que volver a casa. Ah, todavía no ha llegado Tyler. Bueno, podré jugar un poco con el balón hasta que llegue él. Ja, espero que no tarde mucho. Porque si no, a lo mejor me canso y después me gana. Ja, ja. Ah, vale. Ya llega ahí. Genial. Hola, Tyler. Ah, Koda. Ya estás aquí. Sí, acabo de llegar. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Con muchas ganas de jugar. Ah, genial. Pues yo también. Venga, vamos a empezar. Vale, cuando quieras. ¡Y gol! ¡Ah, no! ¡Ja, ja! ¡Te la he parado! ¿Lo has visto? Y la has tirado muy alta. Pero le he llegado igual. ¿Lo has visto? Ja, ja. Sí, sí. Vale, está bien. Venga, ahora tú. Ja, a ver cómo metes gol. Ja, ja. Seguro que no lo consigues. ¡Ah, no! Pues lo voy a hacer con la mano. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pero me has tirado la cara! ¡Ay! ¿Por qué lo has hecho? ¡Ah! ¡Eh! Perdona, no has ido a drede. De verdad que no te quería dar en la cabeza. Ya, claro. ¡Ja! Ya veo. Que sí, de verdad. Hazme caso. Bueno, vale. Está bien. Venga, vamos a seguir jugando. Sí, sí. Por favor, levántate. Vamos allá. Vale, vamos. ¡Eh! Pero ¿y estos? ¡Eh! No, me están quitando mi sitio. Yo quería descansar un rato ahí. Y están estos dos. Ja, les diré que se larguen. ¡Eh! Vosotros dos. Fuera de aquí. ¿Qué? Perdona. ¿Qué has dicho? Que os vayáis de aquí. Que es mi sitio. Que quiero relajarme un rato. Y si estáis haciendo el tonto, no puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Cómo que el tonto? Si estamos jugando con la pelota. Pues por eso iros a jugar a otro sitio. Perdona. Vete tú. Nosotros hemos llegado antes. Ah, vale. Está bien. Está bien. Os dejaré seguir jugando con vuestra pelotita. Ja, ja. Hasta luego. Ja, ja. Ah, qué idiota, ¿verdad? Sí, sí. Bastante idiota. Bueno, venga. No le hagas caso. Vamos a seguir jugando. Oye, sí. Claro. Me parece bien. Venga. Vamos a olvidarnos de ese... Atontado. Ja, ja. Sí, eso mismo. Ah, sí. Con qué atontado, ¿eh? Ja. Pues les voy a meter un susto. Ja, ja. A ver. Esta dinamita es falsa, pero ellos no lo sabrán. Ja. La pondré aquí con este peluche y... Allá va. Ja, ja. Eh, la he parado, la he parado. Ja. Qué tonto. ¿Ves? Si es que al final no sabes tirar. Ya es lo que te decía yo. ¿Qué es esto, eh? Pero... Mira, tú lo has visto. ¿Qué es? A ver, no lo sé. Cógelo. Mira, no lo sé. Es un osito de peluche. Pero, ¿qué hace aquí? Antes no estaba. Eh, dale la vuelta. Eh, no. Es una bomba. Al suelo, al suelo. Ja. Eh, ¿por qué no estalla? Pues no lo sé. ¿Estará defectuosa? Pues no tengo ni idea, pero... Habrá que levantarse, ¿no? Sí, claro. Ah, no sé. Vamos a ver. Vale, venga. Ja. Ja, ja. Mira, mira. Ha sido él. Ja, qué tonto. Vamos a por él. Corre. Ja, te tengo. Vamos, Tyler. Dale. Sí, allá va. Ja, toma. En toda la cara. Ja, ja. Venga, Koda. No dejes que se levante. Lo tengo, lo tengo. Ahí está. Ja, ja. Toma ya. Ja, ya me vengaré. Ya me vengaré. Ja, ja. Y ahora el Joker pregunta, ¿quién llegó antes al parque? ¿Los Power Rangers o yo? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios.